Oh, vuelcas bien, vuelcas mal, vuelcas bien ¡Wooow! ¡Toma ese pico! Ha sido esta puta mierda, tío Muy buenas a todos familia... Muy buenas a todos familia, soy Putupau Y estamos aquí en H1Z1 Y como veis, ahora sí, se ve la cámara Voy a intentar hacer más gameplays 2.0 Porque bueno, porque ahora con la tarjeta gráfica No tengo tantos problemas a la hora de editar Y a la hora de grabar con la cámara activada Y creo que podré hacer más gameplays 2.0 Espero que os guste esta idea Dejádmelo en los comentarios si queréis más O preferíais no verme la cara en mis pelos despeinados Y bueno, pues estamos aquí en un Battle Royale Que me hice ayer por la noche con menos 13 Que estuve ahí grabando, pues, unas partidillas Que fueron cuanto menos divertidas Y casi ganamos una partida Así que os dejo con el vídeo, espero que os guste ¿Qué me estás contando? No tengo nada Si me matas, no tienes nada ¿Qué quieres? ¿O quién hablas? ¿Quieres un f***? Soy un chico, hombre No soy una chica Dime el hielmo Tu hielmo No te mata Ok, lo he matado No te ha matado Puedo tomar tu... Tu verde... Tu verde... ¿Qué? Sí, lo he matado Tu verde y verde cap ¿Qué? Ok Se ve increíble Sí, lo sé ¿No hay? No estoy encontrando Nada ¿No hay luchas? ¿De nada? Tengo coche ¿Por qué no luchas? Mira, ¿me ves? Si, ven Y aquí me encontró el coche, ¿sabes? ¿Aquí, en medio? Si Vale, tira para la derecha ya Tira, dale, dale, dale Ya, 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 a través de esto ¡Meee! Allí, un poco para la izquierda Un poco para la izquierda Allí, ¿las ves? Si A ver, cuidado porque ahora puede ser que haya otra persona aquí, ¿eh? Que no... Seamos los primeros en llegar También hay botiquines, por aquí Otro botiquín ¡Hostia! No, tira, empiezan a soltar ahora, tranquilo Vale, vale Acá Acá con munición AR, sin munición, pero la pillo, por si acaso El tío tenía pinta de... ¡Hostia, el gas, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vamos, vamos al coche, vamos al coche Estoy llegando Por delante del coche Creo que te he visto correr Puede ser Puede ser Puede ser Estoy, estoy Te veo, te veo Yo no te veo, tío Pues el rastullo Es que estoy el rastullo ¡Corre, mierda! Sí, 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 estamos fuked ¿Livas tú las bujías? Sí, 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 sí Pues sube Me pongo dos ¡Cuidado, un tío! ¡No! ¡Me voy a matar, me voy a matar! ¡Dios! ¿Me has matado? Sí, 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 sí Rápido, rápido Tengo que pegar un botiquín Sí o sí Yo también Vamos, dale, dale, dale Norte, ¿no? Eh, sí Norte, norte, norte Bueno, norte hay que cruzar una puta montaña, eh Mierda Noroeste, noroeste, noroeste Noroeste, perdona Noroeste Noroeste Pues que no veo nada, tío Noroeste NW Tu apunta NW Y dale ¡Dios! Hostia, una casa aquí en medio ¡Hostia, no jodas! Oh Vuelcas bien Vuelcas mal Vuelcas bien Vamos Salimos Que no puede quedar mucho para salir, no me jodas No, lo que no queda mucho fue el 18% Ya, ya, pero Hay que salir A sentarse y bajar ¡Dios! A ver, estamos Estamos cerca, ¿no? Sí, estamos cerca, estamos cerca Estamos muy cerca Tira al norte solo Que esto no sube, esto ¿Qué te piensas? Que sí que sí lo sube, coño ¿Qué va? Confía, coño Lool Yo 46 45 Yo 21 17 16 de vida Para aquí, metete un metiquit Para, 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 oh, me ha salido, me ha salido, me ha salido Vaya movimiento más épico Ha sido esta puta mierda, tío Dios 8% de vida me he quedado Hostia Oh, tío Madre mía, tío Impresionante, tío Un coche lleno de palazos Las aventuras en el gas El tío ese estaba ahí también en la mierda El que te ha disparado No, ese está muerto, ya ha salido No, se lo he matado yo Lo que me refiero que Toma, tengo tu, tu... No puedo ponerme vendajes, tío ¿Por qué? Porque no puedo, porque está eso moviéndose Toma He visto un tío ahí Mira, ahí Ahí, ahí donde estoy apuntando En la montaña esa No lo veo No, no, si es que ahora están los árboles, pero estaba ahí Créeme Coño, sí Ah, no, no, no Anda que no ha volado el salto ese, tío Ya Nos hemos puesto mal, nos hemos puesto bien Luego nos hemos vuelto a poner mal Ha sido brutal ¿Dónde es la siguiente zona? A ver, estamos aquí muy tranquilos Vale, es aquí la zona Perfecto Sí, sí, estamos más o menos bien No, es que yo creo que estamos bien del todo Voto por dejar el coche, tío ¿Qué opinas? Sí, el coche está hecho mierda La verdad Yo creo que ahora se matarán, eh Espero Mira Otro Twitch El Twitch este se los peta a todos Es el mismo de antes Voy a ir con la escopeta Me ha matado Me ha matado ¿Qué va? Y me está disparando a mí Estoy flipando ¿Qué? Me está disparando a mí Joder Los cojones ¿Cómo me ha visto? Ha salido Ha salido del árbol solo para matarme Acojonante Y a mí me ha disparado también, ¿sabes? Guau ¡Lol! Me ha matado un disparo, chaval ¡Hacker! 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 No, no Iba 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 con Con AR O O AK AR o AK Pero tal y... ¿Eh? La única forma si iba con AR o AK es que te haya dado en la cara Vale, yo le hago un report las de ATT Porque no tienen sentido He salido del árbol, ¿sabes? Y un tiro Ha hecho pam pam y ya estaba muerto Se ha asomado del árbol Tupu, muerto Y voy con la minated Con la... con el casco, ¿sabes? Malditos hackers Estoy intentando no llegar ahí Antes que alguien que me mate Bua, bua, que va, que va Yo estoy en el norte de Pleasant Valley Si llego a las mansiones tardaré mucho Tengo que hacer la técnica esta... Vale Maestra Venga Hay... alguien... alguien aterrizado en una casa de esas ¿Ah, sí? Sí, sí, pero... está... va a entrar ahora en... dos segundos Entra Lo he visto Vale Muerto, lo he matado, lo he matado De puta madre Pues yo ahora voy a ir allí ¿Vale? Vale, perfecto Donde está yendo ese tío Y... no voy con la camiseta, no me mates Le dejo su loot ahí Tiene una mochila Y lleva una pistola mierda Pero bueno, algo lleva Vale, soy yo este Estoy saltando Cierra, cierra la puerta cuando entres Eh... aquí arriba tienes... casco también Casco ya hay aquí, mochila ya hay aquí Cierro esta puerta Plated body armor Oh, disparos Voy al garaje Pero no me fío Están hablando, eh Sí, sí, hay alguien hablando Creo que está pidiendo timo o algo Es una M9 esta, sí Aquí hay... Dos tíos, eh Dos tíos Sí, sí, están hablando entre ellos Me he encontrado unos zapatos, tío Mira, lo veo, lo veo ¿Lo ves? Le he dado Oigo las balas Le he dado, pero vamos Le he dado bien y ha comenzado el tío Yo, 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 yo Yo, yo Aquí abajo tienes otra M9, eh Vale, pues cogeré las balas, ni que sea La M9 va muy bien No sé, a nosotros no ¿Nosotros no? ¿Tú que estás arriba? Sí ¿No los oyes hablar? ¿En serio? Los oigo, los oigo, sí, sí Claro que los oigo Pero no los veo, tío ¿Dónde están? Están en la casa En la casa esa Sí, sí, esa, esa ¿Dentro? Sí, sí Vamos a por ellos Yo les he disparado guay A ver si lo veo Lo digo porque no tenemos mucha movida Y si vamos allí Pues igual sacamos algo Y si no, morimos ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Mira, ahí hay un tío Ahora sí que me dispara a mí ¿Están disparando? ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Le he reventado! Ahí está el cadáver, eh Vamos, vamos los dos, vamos los dos Estoy en la salida del garaje, ven Vamos a ir por detrás Yo sé dónde está su bolsa, eh ¿Estás detrás mío? Estoy en la salida del garaje No, no, ven, ven, ven Ven para afuera, ven para afuera Vale, te veo, te veo Venga Uno me lo he cargado Y está Aquí a la derecha el Sí, veo un cadáver dentro Sí, sí, la bolsa está ahí A ver aquí qué hay Voy a lotear Tienen AR Y no tiene munición Sí que tiene munición de AR Sí Tiene munición de la AK Pero no lleva AK ¿Ha muerto el otro también? ¿Ah, sí? ¡Lol! ¡Me los he petado los dos! Bien, bien ¡Qué bueno! Aquí tienes munición de... O sea, tienes una mochila militar, Diego Ya tengo, ya tengo mochila militar ¿Dónde? Uno ha caído Sí Está dado, ¿eh? Sí Está dado, ¿eh? Está dado, ¿eh? Sí Ahí detrás de lo del... ¿Detrás de la marquesina? Sí Cuidado, ¿eh? Joder, hijo de puta Y a mí también Me ha matado ¿En serio, tía? Sí, sí Yo estaba ido al 70 o así de vida Pero coño Le he metido con el AK, tío No me jodas No sé, se ha cubierto ahí con eso Y parece que eso No arrabiesan las balas No, yo no le he disparado a través de eso Yo le he dado a través de... O sea, yo le he dado por el lado Yo creo que también le he dado Pero... no sé No sé Vale, te pillo un laminated body armor Mira, AK ¡Aleluya! ¡Qué cabrón! ¿No tendrás una mochila a meditar? Bueno, ya miraré yo No ¿Dónde estaba la AK? En una casa pequeña No, sí, pero estaba ¿Dónde? ¿En el suelo de la cocina? En la cocina Encima de la cocina Lo digo porque también me la he encontrado ahí Por eso lo digo Tengo 13 botiquines Otro botiquín Otro botiquín What the fuck? Pues como os habréis fijado Aquí estamos encontrando un montón de lot O sea, demasiado lot Algo fuera de lo normal Y lo jodido es que hemos descubierto Menos13 y yo Un sitio donde no hay nadie O sea, nunca va nadie Y es una pasada Porque está lleno de cosas De hecho hemos decidido Siempre que podamos Ir a ese sitio Que no os voy a decir cuál es No, digo, Raka Ah, pues tío Ahora ya está Ya está Sí, sí Sí, sí Voy a acabar de De lotear esta casa Este tío Estamos teniendo mucha suerte La verdad voy a pillar este coche que hay aquí Y ahora abajo y pillo el coche Y voy donde El coche que ibas a pillar tú Aquí está Hostia Pero coge fuel de todos He pillado todos los que había Tengo tres encima Vale, pues Ahora me das uno Seguro que has pillado todos los que había Sí, no había más A ver No, aquí hay fuel No, aquí hay fuel Bueno, he pillado de los coches que he pasado yo por delante Estoy viendo otro coche en la calle Puede ser ¿Has arrancado el coche? Vale, estas casas creo que no las hemos mirado Ya, ya, pero Es que, ¿qué quieres más? Pues depende de la calle Ya te doy yo, tío Tengo un montón Tienes un montón Vale, ven aquí Ven a... Mira, mira, a tu izquierda Detrás tuyo ahora ¿Me ves? ¿Eso al final es otro coche? Es lo que decía, tío Parece que hay otro coche ahí ¿Pero qué es esto, tío? Que hay como cinco coches O seis Tira munición, tira munición A ver Espera, ¿cuánta tengo? Mucha, tengo A ver, que me cambio el arma un flight A ver Tengo 180 Joder Te paso... 60 Estas casas Mira el gas Mira el gas El gas Vamos al norte, vamos al norte Vamos al norte Sí, pero no mucho, eh Tampoco, o sea... Fue el que tiene este coche, si tiene Vale Sí, sí, eso es otro coche Estoy flipando Estoy flipando Viene el gas Voy tirando para el norte, tío No puedo ni llevarlo No me cabe No jodas Pues venga, corre, corre Vale Vale, se ha parado, se ha parado Se ha parado, se ha parado Justo aquí en el borde Para, 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 para Aquí, aquí, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Espera aquí, arriba, arriba, arriba Veintitrés Veintitrés Te sobra No, lo digo por el río también, tío Uy Uy Estamos casi dentro de la zona segura, tío De la siguiente No, no, calla Estamos dentro de la zona segura De la siguiente, sí Estamos dentro Joder ¿Ves abajo, abajo, en i6, en h6, perdona, en la montaña esa? Estamos ahí Estamos justo en el borde de h6, o sea que estamos dentro dentro Pues nada Explícate un chiste, ¿no? Cuéntate algo Pues estaba yo hoy Subiendo vídeos a Youtube Haciéndolo del DaniRep Haciéndolo del DaniRep Más de seis vídeos diarios de Ark Eso lo tiene que petar, eh ¿Cómo domar un dilo? ¿Cómo domar un pronto? ¿Cómo domar un tal? ¿Cómo domar un dilo que es más nivel que el dilo anterior? ¿Cómo domar un dilo en tercera persona? ¿Cómo domar un dilo en el server local? ¿Cómo domar un dilo dejando que le suba el hambre? ¿Cómo domar un dilo sin dejar que le suba el hambre? ¿Cómo domar un dilo ayudándolo con Steam Berries? ¿Cómo domar un dilo con gafas? Lo pongo en el control 2 ¿Eh? Y disparo Te pones a hablar si le das a control Pero ¿de dónde hablo? Esa es la cuestión De cualquier lado, tío Te identifican Sobre todo si dices cuando tienes el control apretado Voy a darle a control En plan, bueno, se está bien aquí en la montaña Con dos coches, que hay gente Ahora nos mata alguien Y de repente oímos Bueno, tú que tienes tres Que pudiese pegar un tiro y que reventase Es lo que mueraría eso, tío Ese lleva fuel encima, ¿no lo ves con la bombona? Disparale, disparale Con cuidado Que esto de todoterreno tiene poco Muy poco Más bien nada Vale, pero hay que ir justo, justo Noroeste, ¿no? A ver, vamos a ver esta carretera ¿Hacia dónde? ¿Dónde tendríamos? Esta carretera, si la seguimos Justo en el cruce Nos quedamos abajo del cruce Sí, sí, abajo La zona donde está ya casi verde Cuidado, cuidado aquí, hostias Dios Yo que he bajado ahí, chaval Mejor no bajo por ahí Bajo un poco más por aquí No he perdido condición Cuando bajes, mira para atrás Ya verás lo que he bajado Lol Exacto, para que si disfruten un coche Anda que no aparco bien Iba en plan Yolo Por el The Mountain Vale, carretera Hasta ese puentecillo Entonces derecha Casi hueco Tío Ya lo he visto Ya lo he visto Dios Imaginas algún día ser 8 Y ir con dos coches Y que te disparan un par de tíos Y salimos 8 Salen 8 Aquello que quedan 10 Te disparan, revienta un coche Revienta el otro Y de repente quedan 2 Y uno es vicio que ha salido antes Exacto Estar abandonado quizá, ¿no? Con ese humo Supongo que sí Pero igual no A ver, parate un segundo aquí A ver lo más que hay Hay un tío, veo un tío Veo un tío ¿Dónde? 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 Espera, estoy en tercera persona Veo dos Veo dos Veo dos Tío, son dos O sea, al coche no le han dado nada Ni a mí Mira, un coche, un coche ¿Dónde? Ahí, ahí ¿Qué? Se ha ido, se ha ido el tío Yo no lo veo, tío Se ha ido por el árbol ese Vamos a petar los coches estos, ¿no? Quedan 8 ¿Qué onda los ves, tío? Ahí, a tomar por culo Es que no les vas a dar Ponte el pie o distancia al máximo Que seguro que no lo tienes al máximo Tiros, tiros Bien, bien Que se maten ¡Oh, pronto ahí arriba! ¿Dónde? Ah, yo también Dos tíos Dos tíos Ah, me choco Dos tíos, eh Tres tíos, tres tíos Son tres Me han disparado y me han dado Los cabrones No jodas Vamos a llevar el coche aquí Por si no lo explotan Es una joda Cuidado, eh ¿Qué es eso? Me estoy poniendo medikits Porque estoy Me han dejado bien de un tiro Quedan 7 O sea, estamos en el podio ya ¿Qué? 6 ¿Dónde? Ahí, en los arbustos Nos va a pillar el gas Nos pilla el gas Nos pilla el gas Nos pilla el gas Vamos por aquí Por la izquierda Vente A cubrirnos con un árbol o algo Aquí ya no nos pilla seguro el gas Oh, oh, oh Es a nosotros, eh Sí, sí, sí Nosotros No tengo muy claro Es donde Oh, lo veo, lo veo Veo a un tío Está ahí en ese árbol Me ha dado Cuidado, cuidado Que no te mate Que no te mate ¡Hostia! Cúrate, cúrate, cúrate 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 a saco Hay que avanzar, hay que avanzar Os va a reventar el gas Me ha matado Claro, es que tenías que Tenías que ponerte medikits a saco Pero es que yo estoy a nada de vida Ya, si solo queda uno, tío ¿Que muero? Que muero por el gas, tío Por hablar ¿Has muerto? Sí, por el gas Pero que tú sabes lo que me estaba sacando el gas Que me había puesto varios medikits Y me ha... Hostia Bueno, segundo Elite Back Mystery Back Airdrop Ticket No está mal, no está mal Pues bueno, familia Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que me lo estuve pasando bastante bien ayer Con menos 13 Y nada Dejar vuestro like si os ha gustado Y también decirme en los comentarios Si queréis más Gameplays 2.0 O si no queréis verme el pelo despeinado Yo creo que sí Que al final habéis cogido cariño y todo Mi pelo despeinado Pero bueno Recordad Perdonad a Pau Por su pelo Igual que puto Pau Perdona vuestros pedos Hasta la próxima Peace Pau 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 ¡Gracias!